¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo les va? Un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes a través del canal de YouTube para compartir toda la actividad que tuvimos bueno, el transcurso del fin de semana. Fin de semana que nos tuvo a Cariló como comienzo de la actividad, el ranking de mayores de la federación con una buena inscripción, realmente buena inscripción, un campo que siempre, siempre es atractivo y que se disfruta mucho. Y se sufre también las dos cosas. Ya tendremos comentarios de quienes estuvieron participando. Después, bueno, la fecha de Costa Esmeralda con los menores con y sin handicap. Allí un informe de Pablo Moyoni, vamos a estar también compartiendo en el transcurso del programa. Y el domingo, la vueltita de Mar del Plata a Golf Club, desde temprano, con alguna llovizna por allí, pero con jugadores en campo de juego, así que había que estar. Pasé por el driving de Tulsa y me fui también al Sierra de los Padres Golf Club. Así que el informe de lo sucedido lo comenzamos a compartir a través de estas imágenes. Bueno, ¿piensan sumar puntos hoy? Sí, un montón de puntos. Me imagino que en este viaje, por lo menos, puntos tiene que haber acá. Te digo, yo estoy sacando el promedio de golpes con lo que me sale la tarjeta y me sale regalado. He aprovechado todas las canchas, tandiles, cocheas. Realmente, terminé todos, terminé todos, pero el promedio de golpes es muy bueno. Vamos a ver al final, qué pasó acá. Eh, no, acá vamos a andar peor. Acá la figura es Juan, creo, mirá. Sí, la va, seguro. Muy bien, amigos, nos ubicamos ya en Cariló Golf. Una de las sorpresas, yo no había visto el cargador para autos y me quedé pensando, después va a ser uno de los temas para la próxima temporada en nuestra ciudad, con los clubes de nuestra ciudad, que tendrán que buscar un lugar de estacionamiento para, bueno, este tipo de requisitorias, porque seguramente va a haber socios de Buenos Aires, de la ciudad también, obviamente, que van a comenzar a circular en los autos eléctricos, ¿no? Un tema a tener en cuenta, pero que me hizo ver o tomar en cuenta Cariló, porque no había visto ningún cargador hasta el momento, así que fue una sorpresa. Llegando a Cariló, Enrique, como siempre, computadora, tarjetas, resultados, la verdad que ha estado muy, muy, muy movidito entre la actividad de Costa Esmeralda, la actividad de Cariló, no ha dado abasto. Ha tenido números y números, así que gracias, Enrique, por el trabajo realizado, por entregar, obviamente, toda la información y acompañar las imágenes con tu trabajo. Filiberti estaba yendo al 2, al 2, y había quedado, por supuesto, por supuesto, digo, por supuesto, porque él mismo lo comentaba, cuántos árboles, decía, cuántos árboles, y ahí andaba por los bosquecitos tratando de ubicar la pelota lo mejor que podía. Así que eligió irse hacia la izquierda, el green estaba hacia adelante, allí lo vamos a ir observando y tratar de lograr que ese approach sea bueno. Bueno, se quedaría un poco corto. Iglesias, que estaba muy contento, había hecho 66, había jugado con un 22 de Handicap, estaba inspiradísimo, estaba contentísimo, pero no lo he visto por aquí en los resultados, ahora vamos a ver si lo encuentro. En fin, muy buena cantidad de inscriptos, quizá algunos menos que en las oportunidades anteriores que veníamos disfrutando, sorprendidos, sorprendidos por la cantidad de jugadores que se habían anotado en Tandil, en Necochea, bueno, 123 para la jornada del sábado, otro tanto para el domingo, incluía ello algunos jugadores que no correspondían a la federación, porque así estaba dispuesto oportunamente, jugadores del club que tenían programado estar en Cariló y que, bueno, obviamente iban a jugar dentro del espacio que normalmente ocupa la federación. De todos modos, hubo una muy buena cantidad de inscriptos, muy lindo el campo de juego, muy, muy lindo, la verdad que siempre es un atractivo ir a Cariló, uno lo disfruta y sobre todo después escucho los comentarios de los jugadores, que es lo más importante, y todos coincidían en cuanto al estado de los greens, en cuanto al fairway, que por allí quizá un poco raleado, pero es normal, porque está ocurriendo en varias ganchas, es la época del año, estamos en invierno, pero la verdad que es bárbaro, lo han sufrido, lo han disfrutado, no le encontraron la vuelta, pero eso es otro tema, ya es una responsabilidad del jugador. Le quiero contar, mientras vamos compartiendo imágenes, grabé bastante, recorrí bastante toda la cancha, la caminé y voy a ir compartiendo imágenes que tengo en el espacio que me brinda el canal de YouTube, en Hugo Golf. Ya publiqué una parte, ahora vamos a emitir otra y después, si no nos alcanza el tiempo, pondremos un poco más. El driving, también muy activo, desde hora temprana, allí algunas clases, el profesor, la vista, el tablero que nos indica el hoyo 4, el par 3, un lindo hoyo, muy muy lindo, allí ya habían dejado, el chino iba rumbo al 4, ya habían pasado el 3, y me fui al 10 a registrar estas imágenes, también, que lindo hoyo, el 8, el 10, que hermosos hoyos. Le cuento, 18 hoyos Medal Play, Cariló Golf Club, quinta fecha del ranking de mayores, que se dividió, como viene ocurriendo, entre sábado y domingo, categoría Mid Amateur, clases 1982 a 1996, participantes, le diría, de casi todos los clubes de la federación, en buen número, Pedro Pailé, de Necochea Golf Club, hizo vueltas de 37, 35, un grosso de 72 golpes, y se quedó con la primera posición en la categoría sin ventaja general. Segundo, en sin ventaja general, fue Lucas Pavón, de Lynx Pinamar, Sociedad Anónima, que también 35, 37, 72, y después tenemos que se ubicó en el tercero, en sin ventaja, Mid Amateur, Rodrigo Rotonda, del Tandil Golf Club, con 76 golpes. El mejor neto, es decir, tercero, en Mid Amateur, fue para Jorge Medina, de Cariló Golf, que totalizó 72 golpes. Julio Tazara, de Miramar, 78, 79, para segundo Dávila Altuve, 79, perdón, para segundo Dávila Altuve, 81, para Santiago Carletti, 83, para Joaquín Bucio. Ahí, todos los resultados, obviamente, están en el sitio de federación, allí pueden consultarlos a todos. Yo trato de brindarles los principales, dentro del tiempo que yo puedo utilizar en este momento. Si vamos a la categoría Pre Senior, en la categoría Pre Senior, tenemos que Sebastián Patti, del Sierra de los Padres Golf Club, finalizó con 75 golpes grosos y se quedó, primero, en sin ventaja, Pre Senior. La segunda posición, para Ignacio Oscar Jensen, del Tandil Golf Club, con 78 golpes, segundo, en sin ventaja, Pre Senior. Ramiro Arana, del Valle de Tandil, totalizó 79 golpes y se ubicó en la tercera posición para sin ventaja, Pre Senior. Después, se ubicarían Leandro Zaneta, con 80, Alfredo Bolí, también con 80, 81, para Aníbal Suárez, Leandro Benacio, finalizó con 81, también, 82, para Sergio Adrián Rodríguez, al igual que Pablo Gonzalo Balbi, Ariel José Fernández, con 83, Gonzalo Bustamante, 83, y continúa la lista. Estábamos hablando de la categoría Pre Senior. Vi una gran cantidad también de jugadores de Sierra de los Padres. Se fueron en un montón, realmente, porque varias, varias líneas de los jugadores serranos. Se nota que con el tema de acompañar a la familia y también ir el domingo a Costa Esmeralda, esto provocó que muchos se fueran acercando para llevar a los chicos, obviamente, después, ¿no? Bien, tenemos ahora en la categoría Caballeros Senior, a clases 1962 a 1971. ¿Qué pasó? Facundo, demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Los vi en varios hoyos, así, tratando, tratando de vencerlos, pero costó, costó. Le decía, Caballeros Senior, clases 62 a 71, Fernando Fabián Oliveri, de Sierra de los Padres Golf Club, finalizó en la tercera posición en la categoría Sin Ventaja General, al tener un grosso de 73 golpes. Gonzalo Ramaciotti, del Mar del Plata Golf Club, dice, 75 golpes, segundo en Sin Ventaja, en Sin Ventaja Senior, Pablo Heinz Enreder, 76, se ubicó tercero en Sin Ventaja Senior, y el Neto, el mejor Neto, el Neto Senior, con 68, fue para Sergio Arenas, de Tandil Golf Club. Obviamente, les mencioné a Heinz Enreder, corresponde a Villa Gesell Golf Club, Ramaciotti, del Mar del Plata Golf, y Fernando Fabián Oliveri, en su categoría Sin Ventaja General, que se ubicó tercero en Sierra de los Padres. ¿Qué tenemos después? A ver, vamos a seguir buscando más resultados. Aquí, precisamente, lo tenemos a Fabián Oliveri. Allí andaban por el once, con Biondelli, Sebastián Patti, y Adrián Ocampo. Habían salido tarde, imagino que han terminado ya en la nochecita. Hubo por allí algunas demoras, pero no fueron muy grandes. En verdad, se pudo jugar dentro de todo, y sobre todo teniendo en cuenta las fechas de federación, bastante, bastante rápido. Estás compartiendo, Hugo Golf, las imágenes del ranking de mayores de la Federación Regional de Golf Marisierras, aquí en el canal de YouTube, donde te voy contando en el transcurso de este programa, después, qué ha pasado en el Mar del Plata Golf, en Sierra de los Padres Golf Club, en Cancha Nueva, en el driving de Cancha Nueva. Y también un informe de Pablo Moyoni tendremos con lo que sucedió en Costa Esmeralda. Chao, Fabi, hasta luego. Biondelli. Y ahora nos vamos. ¿A quién tenemos por aquí? Juan Darío Acosta, si no me equivoco. Y si no me equivoco, también por el 16. Pero les sigo contando, entonces. Ahora, categoría Super Senior. En la Super Senior, clase 61 y anteriores, aquí el primero en sin ventaja Super Senior fue Carlos Juan Marino, que totalizó un grosso de 83 golpes. La segunda posición, perdón, Marino es de Golf Chascomus Country Club, y la segunda posición de José Luis Arruti del Necochea Golf Club, que totalizó 83 golpes, y fue el segundo en sin ventaja Super Senior. Esteban Kozulich, del Sierra de los Padres Golf Club, finalizó con 85 golpes, y se ubicó tercero en sin ventaja Super Senior. Esteban, ¿ha sumado algún puntito por ahí? Había, nosotros en la nota dijimos que no, que no había puntos, parece que hay puntitos, vamos todavía, bien, 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 bien. El mejor neto, en Super Senior, con 66 golpes, le decía hace un momento que no lo había encontrado, bueno, sí, estaba, estaba, del Sierra de los Padres Golf Club, Juan Carlos Iglesias, que jugó con 22 de Handicap, y estaba contentísimo, contentísimo por haber logrado esa vuelta. Bien, ¿qué más tenemos? Estábamos hablando de la categoría Super Senior. Vamos a ir ahora. No rodó nada, se quedó corta, corta, no puede ser, me quedé corto, venía viajando por el bosquecito, buen approach, y ahí se quedó después ya, no alcanzó. Le cuento, qué raro, que en la primera posición esté Leticia Bozzo, en la categoría Damas, única categoría Damas, del Mar del Plata Golf Club, está jugando un menos uno de Handicap, hizo 37 a la ida, 42 a la vuelta, finalizó con un grosso de 79 golpes, y se quedó con la categoría sin ventaja. La segunda posición para María Lourdes Saliris, también del Mar del Plata Golf, un 4 de Handicap, vueltas de 40, 40, 80, segunda le decían sin ventaja, y la tercera posición para Cristina Larrondo, del Necochea Golf Club, un 22 de Handicap, que finalizó con 97 grosso, y ocupó la tercera posición en la categoría sin ventaja. La vi a Lourdes, y estaba jugando con jugadoras de alto Handicap, digo, a veces, y esto con todo respeto, es decir, jugar con un 4 de Handicap, y tendría un Handicap muy alto al lado, te saca normalmente de juego. Es difícil, es difícil, pero, bueno, le tocó esa línea, y la verdad que, ver que ha hecho 80, bárbaro, perfecto, felicitaciones Lourdes, no te fuiste de juego, muy concentrada vino. Suelen ser temas, a veces ásperos de tocar, pero, la verdad que lo de Lourdes me llamó la atención, porque venía brindando algunas indicaciones, cómo dropear, cómo hacerlo, dando indicaciones, y no estaba tan atenta a su juego, sino tratar de que quienes venían, fueran aprendiendo también parte de lo que es este juego, ¿no? Pero para un bajo Handicap, normalmente eso es un tema, es un tema. Me alegro mucho que Lourdes lo haya superado, y que todos hayan disfrutado, porque habrán aprendido algo más, en esta jornada en Caliló. Bien, le cuento, el mejor neto, ¿para quién fue en Damas? Para Claudia Giachio, de Villa Gesell Golf Club, con 75 golpes, la segunda posición, de Sierra de los Padres Silvia Villanueva, con 79, 80, para Justina López, en la tercera posición, del Sierra de los Padres Golf Club. Bien, continuamos ya casi sobre el final de las imágenes, que estaremos compartiendo de esta quinta fecha del ranking de mayores. Les recuerdo que en sin ventaja general, de Necochea Golf Club, Pedro Pailé, con vueltas de 37, 35, finalizó con un grosso de 72 golpes, y ocupó la primera posición, en la categoría sin ventaja general. Segundo, Lucas Pavón, del INX Pinamar, Sociedad Anónima, 35, 37, 72, Fernando Fabián Oliveri, del Sierra de los Padres, 73, Sebastián Patti, de Sierra de los Padres, 75, Gonzalo Ramaciotti, del Mar del Plata Golf, 75, Rodrigo Rotonda, 76, de Tandil Golf Club, Sergio Arenas, también de Tandil, con 76, Pablo Heinz, en Reder, de Villa Gesell, 76, y con 78, Oscar Ignacio Jensen. Toda la información, está en el sitio de Federación, todos los resultados, un gran trabajo, de Enrique Cuelli, a quien le agradezco muchísimo, siempre bueno, que nos brinde, insisto en esto, toda la información. La mejor dama ubicada, en la categoría sin ventaja general, Leticia Bozzo, con 79, y Lourdes Saleres, con 80 golpes, ambas del Mar del Plata, Golf Club. Sebastián, Nicolás, Alfredo Bolí, Franco Malvica, Sebastián Giorgio, finalizando por aquí, y ya nos vamos a ir al final, de las imágenes, que hemos estado compartiendo, de esta fecha, en Carilo, en este espacio, que se llama, Hugo Golf, en el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, donde le contamos, qué pasó, en nuestro golf. Gracias Esteban Kozulich, por llevarme a Carilo, muchas gracias. Buena compañía, de Juanjo Rodríguez. Resumiendo, tiempo de juego, si resumimos, correcto. No sé qué hora es. 16, 29, razonable. 11, 40. 11, 40. 16, son 4 horas, casi 5. Sí, se esperó. Esperamos, esperamos, y el light, cuando se juega con light, tenés media hora más, por lo menos. es apretada la cancha, aparte también. Es apretada la cancha, buscamos pelota, la desparramamos. Esperamos un poquito. No, pero, ¿Bankers? Los Bankers. Bien, todo en orden. la cancha es impecable. Viste, claro, no firmaste. Ese no, ese no, ese no. Y agarré dos Bankers. Creo que agarré dos Bankers. La cancha está impecable, los Bankers están así. Sí, hay algunas zonas que siempre han sido feas, y bueno, yo me olvidé, por ejemplo, en el 10, que estás en el medio de la pista, y no tenés un pastito para ponerlo, viste. Bueno, pero me imagino que son las heladas, ¿no? Deben ser las heladas, ahora, que el piso está así. sí, 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 es el invierno. Sí, seguro. La cancha está buena, los grines están parejos, viste. y yo creo que a los jugadores, si les preguntás cómo está la cancha, no sé, pero si están los grines buenos. Sí, sí, se nota. Chao, Roberto. Chao. Ahora vamos para allá. Así que el balance es positivo. Sí, sí, sí. Fenómeno. Sí. Estamos jugando al gol. No sumaron puntos. ¿Qué nos vamos a quejar? Ah, seguimos. No, no, ¿sabés qué barato que es con los golpes dividido la guita que pusimos? No. Cantidad de puntos sumamos. Sumamos. Cantidad de puntos. 6 y a 7 y a 5. ¿Cómo he escuchado? 6, 7, anotame 8, 6, 7. No, la pasamos bien. La verdad que con, bueno, con los probas, yo los conozco de hace 40 años, viste, de Mecochea. es excelente persona, viste, hay gente que usa el dici y... Sí, sí. Pero bueno, este, la pasamos bien. Un buen día, un buen día en Carilo. Bien. La pasamos bien. Muchas gracias. Nada, por favor. Frío, frío. ¿Cómo te fue? 7, 6. 7, 6. Sí. ¿Conforme? Más o menos. Muchos patas, errados mal. Ajá, ¿la cancha? Pues bien, hermosa. Linda, los grines bien, viste todo en orden. Sí, lentos, los grines, pero bien. Así que si faltó, faltó acá el jugador. Faltó el jugador, como siempre, ¿qué va a hacer? Hay veces que sale, otras veces que no. Chau, Hugo, vinimos a Carilo, ¿qué va a hacer? Escuchame, es realmente importante, por lo menos salir, disfrutarlo. Sí, un poquito fresco, pero no llovió, nada, así que jugamos tranquilos. ¿La compañía? Espectacular. Buena línea. Sí, sí, bien, bien. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Chau, hasta luego, buena vuelta. Gracias. El campeón del día, les va a costar hoy, ¿eh? Sí, va a costar para sumar esto. ¿Qué? Va a costar para sumar, digo. Acá vamos a presentar, esta es la que va, esta es la que va. Bien, ¿cuántas veces viniste a Carilo? La segunda. ¿Y qué tal resultó? No, muy lindo. La anterior vez habíamos venido con los chicos, que era un torneo de los menores, y la pasamos muy linda, y hoy, bueno, nos tocó a nosotros, a los más grandes. ¿Fue difícil, más o menos? Sí, es difícil, pero muy lindo. Ajá. No te dejan hablar, se complica, se complica. ¿Cómo te fue en el green? Bien, no, me comí algunos patas de más, pero bueno, no, la pasé linda, la pasé linda. ¿Árboles sonaron? Por todos lados, por todos lados. Le vivimos duro la fauna hoy. Bien, perfecto, lo importante es que la pasaron bien. No, sí, muy lindo, muy lindo. Ok, muchas gracias. Gracias a vos, nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo. ¿Quién hizo 6, 2, 6, 4? ¿Quién fue eso? Acá la tele. 6, 2, 6, 4 y seguimos. ¿Cómo la pasaron? Espectacular, muy lindo. ¿La cancha cómo la encontraron? Bien, la verdad que estaba lindo, lo gris muy lindo, lo fargo de más o menos, pero la cancha está muy lindo, además el ambiente agradable, así que la pasamos, espectacular compañía. Ok, ¿Qué falló? La verdad que la pasamos bárbaro. Ah, buen score entonces, eso quiere decir. después de lo de medias. Esto es lo de medias. Es una cancha, para nosotros que estamos acostumbrados a jugar en una cancha abierta, sin árboles, nos ponen dos árboles y no sabemos cómo agarrar un poco. Los árboles, el árbol no está pelmón, si no nos toca el cerdo. Nos complica, pero la pasamos bárbaro. Muy bien. Felicia, venid, disfruta con amigos, con mi hermano. Muy bueno, muchas gracias. A vos, a vos. Un saludo. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Hacé tu pedido a domicilio sin cargo. frigorífico máximo.com.ar Frigorífico Máximo, la mejor calidad al mejor precio. Y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con varias novedades, ya que jugadores sin Handicap estrenamos el Handicap Junior, que le da también un premio neto a aquellos jugadores de la cancha reducida, tanto Merdi, Águila o Albatros. En la cancha de 18 hoyos, obviamente siempre los con Handicap, una buena asistencia de casi 90 jugadores, con un excelente score de Fran Bilbao de 2 menos, pero jugadores M15 con par, uno más. Muy buen juego, a pesar de esa llovina que persistió por la mañana y llegó hasta el mediodía. Y bueno, pudieron disfrutar de todo lo que fue la jornada, tanto grandes como chicos también. La familia acompañó también en este evento y así que se pudo desarrollar de la mejor manera. La próxima fecha va a ser el 5 de septiembre para los jugadores sin Handicap en el Club Social y Deportivo Campo de Patro de Alcarce. Así que muy contentos con esta asistencia que está habiendo a todas las competencias. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Driving de Cancha Nueva a Mar del Plata Golf Club. Lo veíamos a Gustavo Sacía brindando las indicaciones. Ya había estado trabajando intensamente en la escuela de CAMET el día sábado con la Federación Regional de Golf Marisierras y su equipo de trabajo. Porque Pablo Moyoni estaba prácticamente atareado a todo lo que es la realización del torneo de Costa Esmeralda. Así que estuvo muy, muy activo por allí. Pero una jornada de domingo, las imágenes corresponden al domingo, cercano al mediodía, si no ya el mediodía. Y allí los jugadores que practicaban comentaban, decían, editá. Le decía alguno por allí, otro decía, no te va a editar nada, te va a pasar todo. A veces me olvido. Eso es lo que pasa. Pero bueno, la actividad se llevó a cabo sin mayores inconvenientes. Por suerte, un poco fresco quizá, pero nada más que eso. Estaba muy agradable para la práctica. No tanto para estar en el campo de juego, porque ya había lluvizna. ¿Y te vas contento? Sí. ¿Hoy? Ya está. Ya está. A comer los tallarines. Perfecto. Gracias. De nada. Momento de los tallarines, digamos, ¿no? Había que ir a casa. Ya uno se había ablandado, había tirado pelotas, se había sacado las ganas. Y entonces se podía cerrar el domingo para volver a casa y disfrutarlo en familia. El señor le pegaba muy bien. Estaba observando. Y la verdad que es un placer ir a tirar pelotas. No se baja del auto y lo tiene allí a pocos metros el driving. Está perfecto. Y en un día como el domingo, bárbaro. Muchas gracias. Como si supiera. Nivel pro lo suyo ya. Como si supiera. Como engaña a la gente. Manu Muguruza no estaba. Estaba en Costa Esmeralda. Estaba con Solcito. Porque allí toda la familia la acompañaba. Porque jugaba su torneo, obviamente, ¿no? Los costos de los canastos en el driving. 25 pelotas para los socios 200, 220 para las visitas. 60 pelotas 300 y 320 para las visitas. 100 pelotas 400 para los socios, 420 para las visitas. Y así continué registrando algunas imágenes más de lo que iba sucediendo en el driving de Cancha Nueva. Pasacía comenzaba a tirar algunas pelotas. Se nota que en Camet enseña no puede. Aquí viene y tira. Viene y tira. La verdad que la escuela de Camet es bárbaro. La verdad que un gran trabajo de los muchachos de federación. La escuela ya ha sacado, bueno, muchos jugadores que se han integrado a distintos clubes. Y también tiene campeones, como Clarita Castelli, que ha sido campeona en el Club Mar del Plata en los acantilados ya hace un par de años. Pero la verdad que los integrantes que ha sacado se han integrado muy, muy bien a los distintos clubes de la ciudad. Y eso es lo importante. Los sábados, en Camet. Bastante bien. Momento de la actividad del Sierra de los Padres Golf Club. Allí en el Patin Green cuando llegué estaba Esteban Kosulich de punta a punta caminando, invocando o no, cerca, en fin, practicando. No la había alcanzado el sábado en Cariló, que tenía ganas de practicar un poco. Dice, te acompaño, vamos hasta la cancha, te acompaño un ratito. Daniel Ruiz Díaz, allí por el 13, explicaba que la pelota la había pegado en el borde del banque y que no podía ser. Y Esteban le decía que la bandera, mirá dónde está la bandera, le decía, acá la tenés que traer la pelota, no allá. Y bueno, ahí estaba la conversación entre una cosa y otra. Antich, que quería salir de la banca, pero allí no lo logró, así que vamos de vuelta a ver qué sucede. Pascual Iannone acompañaba y estaba también Pepe Fernández de Aguerre. El Balcarceño, el domingo en el Sierra de los Padres Golf Club, jugando el partidito aparte del medal que se estaba disputando. Ahora sí, se va un poco larga, corre demasiado y va a quedar en el borde del green prácticamente, saliendo casi, le diría del green, exacto. Llega el momento ahora de Pascual Iannone. Y mientras tanto voy a comenzar a decirle que el sábado la actividad serrana tuvo 18 hoyos medal play. La deja cerca allí Iannone. ¿La va a terminar? No, la va a marcar. Le decía, el sábado se disputaron 18 hoyos medal play. El ganador fue Eduardo Juárez en la categoría de 0 a 21.5, al finalizar con 69 golpes. Segundo, Luis Alberto Machado con 72. Carlos Alberto Rodríguez, 73. Igual score para Daniel Ángel Ruiz Díaz. También 73 para Luis Omar Iglesias. Y Cosme Omar Argeriche. Con 74, Dante Eduardo Fiorini. 75 para el capitán Carlos Lostione. Jorge Leofanti también en 75. 77 para Juan José Anduesa. Y tenemos a Javier Alberto Ardanás con 78 golpes. Igual score para Gustavo Espinosa. Y continúa, continúa aquí la lista. Veo que también estuvo Juan Carlos Siviero. Hacía tiempo que no estaba jugando, Juan. Me alegro. Óptica Siviero presente. Le había hecho 80, Juan. Al igual que el presidente Champonóis. También 80 golpes. Bien. Vamos a buscar otra categoría de este medal que se disputó el sábado. Mientras seguimos compartiendo allí las imágenes del 13 con Pascual y Anone. Cerrando de ese modo. Y le digo que en 21.6 a 54. Javier Rodríguez fue el ganador con 71 golpes. La segunda posición para Horacio Dinesio con 75. Mientras lo veíamos a Ricardo Elefanti que venía para el 16. Estaba yendo por el fairway contrario. Y su hermano Jorge también así rumbo al 16. Acompañado por Yuri. Que se lamentaba porque en ese approach la pelota pica mal y se le va muy rápida. Al otro lado. Abajo. Podés creer. Podés creer. Sí. Y bueno. Sucede. Bien. Le decía entonces que en 21.6 a 54. Javier Rodríguez ganó la categoría. Seguido Horacio Dinesio. 71 para Rodríguez. 75 Dinesio. 78 Antonio Manso. Jorge Bollini. 80. 81 para Eduardo Roqueta. Fernando Esteves. 82. Al igual que Carlos Pons. Cristian Fermín González. 84 y 88 para Sergio Gustavo Balbuena. Bueno. El domingo el club serrano estaba tan tranquilo. Tan tranquilo. Se notaba la ausencia de todos los chicos. Porque toda la escuela se fue a Costa Esmeralda. Se llevaron a todos. Entre familia y escuela. La verdad que una cantidad increíble de jugadores. Y se nota muchísimo. Muchísimo. Bien. En cuanto a las damas. El sábado. Categoría índex de 0 a 55. Tenemos que Aide Carvajo de Oliveri. Gana la categoría con 74. Le siguen con igual score. Norma Rayo Fiorini. Y también Silvia Golfieri. Mientras que Relén Leofanti. Totalizó 77. Al igual que Paula Guillermina Galé. Liliana Noemi Blasevich. 78. 80 para Mónica Estifique. Y María Grisolía. Pati. 85 golpes. Bueno. Esto es lo que sucedió el día sábado. Con el medal. En la sierra. Y vamos a ir en instantes a lo que pasó el día domingo. Mientras Ricardo explicaba cuántos golpes había hecho. Por dónde había ido. Liliana Blasevich. Salía de la banca. Paula Galé. Va a ser lo propio. Si no me equivoco. Vamos a ver. Bien. Pusimos presión y se fue. Paula dice que se ha enloquecido por el golf. Desde hace un tiempo a esta parte ya solamente piensa en jugar. Me parece. Sucede esto, ¿no? Uno se vuelve un poco loco. Pero es hermoso. Es maravilloso. Ese es el trabajo que realizo desde hace 31 años. Que es difundir esta maravillosa actividad que es el golf. Que es tan, tan linda. Tan atrapante. Ese es mi trabajo. Y la verdad me alegra hacerlo muchísimo. Bueno, le decía. Llegamos al domingo. 18 Hoyos Medal Play. Una única categoría. Javier Rodríguez ganó con 69 golpes. Seguido de Norma Beatriz Fiorini con 70. 71 para Pepe Fernández de Aguerre. Igual score para Juan Pablo Gramático. 72 para Juan Llanone. Antonio Manso, 75. Juan José Andoiza, 77. 78 para Juan Alberto Giubi. Mientras que Tatiana Leofanti finalizó también con 78. Y 79 para Sergio Maximiliano Antic. Tranquilo. Y Dante Eduardo Fiorini, 79. Liliana Blasevich, 79 también. Después sigue Ricardo Eleofanti con 82. Daniel Di Fabricio, 82. Paula Guillermina Galiego, 82. Javier Ardanaz, 84. Eduardo Roqueta, 84. Sergio Gustavo Balbuena, 87. Y 91 para Jorge Luis Lio. La salida allí de Tatiana. Tenemos que el lunes hubo actividad. En realidad no hubo actividad del club. Hubo un partido entre los muchachos. Que suelen jugar la lagoneada. Equipos de cuatro. Participaron 16 jugadores. Los ganadores fueron Daniel Ruiz Díaz. Fernández de Aguerre, hijo. Pascual Dianone. Y Dardo Figueredo con menos nueve. Y un medal de 72. La actividad de la sierra. Marcelo Shang. Haciendas. Sociedad Anónima. Rivadavia 391. Coronel Vidal. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527. Heladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos. 789. Doctor Juan Lilio. Experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Comenté, ¿no? Estamos compartiendo Hugo Golf aquí en el canal de YouTube. donde trato de transmitirle en imágenes y algún comentario de muchos resultados lo que ha sucedido en materia de golf en las distintas canchas de nuestra ciudad. Comenzamos con Cariló. Seguimos con la información de Pablo Moyoni desde Costa Esmeralda. Continuamos en la sierra, pasamos por Cancha Nueva y estamos ahora en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club. donde el domingo, cercano al mediodía, registré estas imágenes. Se estaban disputando 36 hoyos Medal Play correspondientes al ranking Sushi Club. Bien, perfecto. En medio del hoyo, como debe ser. Bárbaro. Bueno, la aireación iba a comenzar este lunes, se trasladó para el miércoles. Esperemos que el clima acompañe. Así se puede realizar y en el transcurso de la semana obviamente no va a haber torneos. Hasta luego, gracias. Por lo que le menciono, simplemente estaba previsto para hoy. Hoy, por ese motivo no hubo ningún torneo, simplemente hubo una sola tarjeta que se presentó con la idea, bueno, de decir jugué. Y de hecho lo hizo y eso es lo más importante. Pero le decía ranking Sushi Club. En la categoría Scratch, Claudio Omar Díez fue el ganador. El sábado totalizó 83 golpes. El domingo 77, finalizó con 160 y se llevó el torneo. La segunda posición para Miguel Gianbruni, que finalizó con 85 golpes el sábado. 83 el domingo 168 y ocupó el segundo lugar. Bueno, hubo varios desertores para la actividad del domingo. Evidentemente no les gustó. En realidad estuvo lloviendo desde temprano, por lo menos una llovizna muy molesta. Y fue mejorando un poco a media mañana, pero sobre el final ya 12, 12 y media estaba empezando a llover. Ya era muy molesto, mojaba mucho. El campo de juego como siempre, impecable. Eso no es problema, menos unas lluvias así como las que hubo el domingo. ¿Qué más tengo aquí? Categoría menos 8 hasta 9.9. Aquí Claudio Omar Díez ganó con 148 golpes, seguido de Miguel Gianbruni con 152. También tenemos varios desertores para el domingo. En la categoría de Díez a 16.9, tenemos que el ganador fue Alberto R. Kart con 142. Roberto Alejandro Manuel 146, 152 para Hernán Elena. Cosme Damián Porini 153 y con 155, Carlos Roberto Siri. Bien, vamos a seguir ahora con la categoría 17 a 54. Mientras vemos colocar a su pelota Roberto Sánchez. Y aquí le digo que en esta categoría de 17 a 54, Ernesto Mucio. Se la adjudica con 148 golpes. La segunda posición con 151 para Fernando Piantoni. Alfredo Canini 156. Jorge Di María 157, 160 para Juan Pingel. Y Sergio Papier finalizó con 164 golpes. Rumbo al ti de salida. Así se veía el patín green. No había práctica. Se está acomodando allí todo el techito del ti de salida. Preparándose ya todo para los meses por venir, ¿no? Que esperemos sean importantes para la actividad. Que nos traigan mucho turismo. Y que no olvidemos seguir cuidándonos para no tener mayores inconvenientes. Así se veía la cancha desde el ti del uno. Tradicional árbol allí pegado a la casilla de palos. El patín green. El lugar de descanso tan tradicional. Vista del club. Faltan allí los ligustros. Que le han dado una panorámica espectacular al campo de juego. Se lo puede observar desde el fondo. Ya ven ustedes ti del 18. Y hacia atrás. Una vista excepcional desde el patín green. Una profundidad notable. Ha cobrado sin el ligustro que lo rodeaba al patín green. Una parte ha quedado. Bien. Estábamos con Ranking Sushi Club. María Lucrecia Giustosi fue la ganadora en la categoría damas con 141. 146 para Gabriela Torre. Eugenia Bilbao, 154. 156 para Gisela Gays. Andrea Falaschini también 156. 158 para Diana Tosoni de Pingel. Vivian Ponce de León, 158. 159, Rebeca Balbi Álvarez. Y Andrea Tagliacoso, 165. Les decía que se había presentado una tarjeta el lunes al no haber torneos. Categoría unificada para damas y caballeros. Así figuraba en la grilla. Y 75 golpes presentó el señor Diego Brugge. Continuando con la información, nos vamos a ir a Cancha Nueva. Mientras lo vemos al ganador del ranking de esta fecha. A Claudio Díez. En Cancha Nueva hubo un swift take el sábado, que lo ganó Gonzalo Rizzo Filguera con 66 golpes. Seguido de César Pedro Molinas con 68, 69 para Marcelo Gil. Mientras que Pablo Balbi Gonzalo 70 y 72 para Sergio Alaba, entre los primeros resultados que le comento. En cuanto a la categoría damas, María Urrutia finalizó con 75 golpes y 82 a Adriana Tagliaferri. El domingo, otro swift take, que lo ganó Tomás Freige al totalizar 70 golpes. Seguido de Fernando Montes de Oca con 72, 73 para Gonzalo Filguera Rizzo, 74 para Carlos Manuel Álvarez. Adrián Barnrach, 76 y 84 para Gonzalo Ariel Álvarez. Esto fue la actividad del domingo en Cancha Nueva del Mar del Plata Golfo. Mientras vemos llegar al 18, en este caso a Eugenia Bilbao, que había finalizado en la tercera posición con 154. Gisela Gais con 156, la tenemos allí, aquí precisamente la tenemos a Eugenia, que se había quedado abajo y, bueno, a subir, a subir. ¿Qué más tenemos por acá para contarles? La actividad del domingo se la mencioné. Este lunes tenemos en Cancha Nueva un swift take y se lo ganó Marcos Ferri con 73 golpes. Le gana por desempate a Martín Horacio Balsechi. Jorge González en la tercera posición, 81 golpes. ¿Qué se viene? Bueno, el campo de juego se va a airear el miércoles aquí en Cancha Vieja. Y entonces la actividad se traslada a Cancha Nueva, para el caso de las damas, el jueves se juega Lady's Cup. Habrá una laguneada y la actividad, insisto, se va a llevar en Cancha Nueva, que tiene prevista la aireación para septiembre. Pero este miércoles, si el clima lo permite, se estará llevando a cabo entonces la aireación en Cancha Vieja del Mar del Plata Golfo. Y para el fin de semana, o sea, no habrá torneo en el transcurso de los días que restan de la semana. Y en Cancha Nueva, el sábado habrá swift take y el domingo del mismo modo. Esta es la actividad que hemos tenido este fin de semana y que está compartiendo aquí en Hugo Golfo. En el canal de YouTube, donde tratamos de reflejar lo que sucede en distintas canchas de nuestra ciudad. Muchas gracias. Marcelo Shang, Haciendas, Sociedad Anónima, Rivadavia 391, Coronel Vidal. Dante Rota Bosch Car Service. Más de 20 años de experiencia brindando todos los servicios con la más alta calidad. Eficiencia y servicio en un solo lugar. Dante Rota Bosch Car Service. Chaco 2527. Frigorífico Máximo. La mejor calidad al mejor precio. Hace tu pedido a domicilio sin cargo. Frigorífico Máximo.com.ar Frigorífico Máximo. La mejor calidad al mejor precio. Eladería La Veneciana. Helados artesanales. Cremas heladas. Variedad en postres helados. Envíos a domicilio sin cargo. 0800-333-8596. Heladería La Veneciana. Muy bien, esto ha sido todo por este programa. Nos reencontraremos en el transcurso de la semana con distintas novedades. Y por supuesto, el fin de semana los veré en el campo de juego. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias por su compañía. Gracias por suscribirse al canal. Y enormes gracias por continuar apoyando esta actividad que realizamos, que es la de difundir el golf. Esa es mi tarea, difundir la actividad de golf, porque es lo que me gusta. Es lo que estoy convencido de que es una actividad deportiva maravillosa. Y lo menos que puedo hacer es tratar de hacerla conocer. Esa es la idea. Y les agradezco enormemente el apoyo que me brindan para realizar esta tarea. Dicho esto, los saludo. Y nos reencontramos en cualquier momento aquí en el canal de YouTube de Hugo Golf. Muchísimas, muchísimas gracias.